El volumen del tronco de con O sea, hace lo mismo que Cuando tienes un... Cuando tienes un que Mira, aquí me dan la generatriz Este es que se ha caído la altura Entonces, no sé si me va a gustar o no, pero bueno Esto mide 8 Y este es que se ha caído la altura Está bonito, está bonito Lo han preparado Ah, eso Esto tiene que medir 8 3 es el menos 5 La altura tiene que ser 15 Y ahora me cojo Me imagino la puntita Te voy a meter la puntita nada más No, que duele ¿Te puedes sentar, no? No, que digo que si te puedes sentar Es una pregunta A eso el examen, ¿no? Sí Ah, que es mañana De escándalo A practicar Venga Yo que he creado hoy Te puedes sentar, ¿no? Entonces, esto mide 15 Esto va a medir 17, 13 Y esto me di 5 Y esto me di x Entonces Me cojo x a 5 Como x más 15 Que es este que mide largo Es a 13 13 Multiplicando Y ya no queda tan bonito Pero bueno Yo ya sé Que en la grande La altura es 15 Más 9 Coma 375 24 Coma 375 Y en las chicas La altura es La altura es 9,375 Entonces el área Digo, el volumen total Sería el volumen del grande Un tercio El área de la base Sería pi Por el radio Que es 3 al cuadrado Por la altura Menos la de la chica Por 5 al cuadrado Por 9,375 Gracias 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 Gracias